100 años más Miramonte viene en centro, ¡facil! 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 ¡Arriba Quiñones! ¡De cabeza! ¡El centro vino de Miramonte, de arriba! ¡Rompió la bufa, Quiñones! ¡El golpe de cabeza impresionante contra el palo izquierdo los 40 minutos del segundo tiempo, se trepó arriba del alombrado a gritarlo con los hinchas de Temperley, se sacó la mufa, se sacó la angustia, respira Villeri, Quiñones arriba saltó entre una variada armada y metió el cabezazo que fue letal, que se guardó en el ángulo y dormía toda la noche emberezado por ese tremendo cabezazo de Quiñones, de la 3, suma Temperley, gana el Celeste, Quiñones de cabeza, Temperley 1, Central Córdoba, no tiene nada.